...para tomar conciencia social o hacer una crítica, etcétera, etcétera. Entonces, esto empezó porque yo cuando me vine, yo soy de Barcelona, me vine a Granada hace dos años y encontré un piso en La Chana, y fácil, asequible y muy bien. Y entonces en el segundo año decidí mudarme al centro. ¿Qué pasó? Que estuve como mucho tiempo, estuve seis meses buscando algo, un piso que estuviera en buenas condiciones y tuviera un precio asequible para lo que es un contrato de investigación. Entonces, al ver que me costaba tanto encontrar algo, dije, ojo, a ver si en Granada está pasando algo como está haciendo denuncias en Barcelona, Madrid o Palma de Mallorca. Entonces, lo que me planteé es, vamos a analizar si Airbnb está afectando a los precios del alquiler aquí en Granada, a la oferta. Entonces, Juanjo consiguió los datos de la plataforma Airbnb en Granada desde 2007 hasta 2017. Entonces, para poner un poco en contexto el estudio, hablar sobre dos conceptos básicos, que son la gentrificación y la turistificación, que muchas veces lo oímos en los medios de comunicación, pero no sabemos realmente a qué se están refiriendo. Entonces, la gentrificación es aquel proceso de expulsión que sufren las personas de un barrio debido a la revalorización de este mismo a causa de una inversión tanto pública como privada. Suele pasar en las zonas céntricas de las ciudades y las personas se ven obligadas a moverse a las zonas pericéricas porque el poder adquisitivo allí es más bajo, los alquileres, etc. La gentrificación es un concepto que lleva a la turistificación porque cuando esta inversión se debe a que en nuestro barrio hay una masificación turística, nuestra vecina de toda la vida pasa a ser turistas que están dos o tres días, la droguería donde siempre vamos a comprar la lejía pasa a ser una tienda de souvenirs, son hechos que reflejan este efecto de la turistificación. Entonces, nos propusimos analizar los datos del vía ambiente en Granada y aquí veis una gráfica en la que muestra la oferta de los pisos en Granada por barrios desde 2007 hasta 2017 son los datos que obtuvimos. Entonces, como vemos, en 2014, por ejemplo, en la plataforma Airbnb solo había 10 pisos turísticos y luego pasó a mediados de 2017, porque aún no ha acabado este año, a un total de 1.105. Entonces, ha sido una explosión el efecto de Airbnb tanto aquí en Granada como en otras ciudades ha sido realmente una explosión. ¿Y por qué? ¿No nos preguntamos por qué? Pues el hecho es que muchas personas han visto en esta plataforma una manera de sacar bastante dinero sin tener que rendir cuentas a Hacienda. Bueno, aquí, por ejemplo, se ve la geolocalización de estos apartamentos. Javi, si puedes darle al play que se ve. Entonces, vemos que empieza... No, es que es un... No, es que es un... Sí, Javi, si le das al play no funciona. Si no, no, vale. Bueno, pues entonces, al final de la diapositiva está mi blog y en mi blog podéis encontrar el artículo donde está este mapa, ¿vale? Que es, bueno, se mueve... O sea, vas viendo cómo van apareciendo cada vez más y más apartamentos en función de qué va pasando el tiempo. Y, sobre todo, la concentración de estos apartamentos es en barrios como el Ralejo o el Centro. Bueno, entonces, este es un gráfico que hizo mi compañero Juanjo en la que se muestra por barrios las características de las ofertas. En Airbnb tú puedes ofertar un apartamento entero o una habitación privada, es decir, yo tengo un piso, tengo una habitación que tengo libre y la pongo en la plataforma, o una habitación compartida, es decir, este mismo caso, pero la habitación es muy grande y, pues, a lo mejor pongo literas y varía gente, varios clientes, pues, pueden alojarse en esa habitación. Entonces, como vemos, en los barrios del Ralejo y el Albaicín, la oferta que más predomina es apartamentos enteros. Y, en cambio, en barrios más periféricos como el Zaidín o la zona norte, la oferta que más predomina son habitaciones compartidas o habitaciones privadas, lo que nos muestra que realmente se está haciendo un lucro a raíz de esta plataforma. De hecho, de media, una persona que tenga un apartamento ofertado en esta plataforma en esta plataforma gana al mes 3.273 euros y es totalmente libre de impuestos. Vale. Entonces, nos pusimos a otro análisis que realizamos, bueno, pues, de las personas, de todas las personas que tienen apartamentos en Airbnb, ¿quién son los que más tienen? Entonces, hicimos el top 10 de usuarios y usuarias de esta plataforma y, en total, tienen 126 apartamentos, sean apartamentos enteros, habitaciones privadas o habitaciones compartidas. Que os puedo decir que la norma general es que son apartamentos enteros, o sea, que se podían considerar hasta hoteles ilegales. Porque, bueno, me encontré que, por ejemplo, uno de los usuarios tenía como una casa muy grande, con muchas habitaciones y en la plataforma ofertaba todas estas habitaciones. Bueno, también ver en el mapa que las ofertas, como ya he dicho, se concentran en las zonas centro de Granada, como son el Ralejo y la zona del Albaicín. Ah, mira. Vale, ahí. Bueno, cada punto que aparece es una oferta más en la plataforma de Airbnb. Entonces, bueno, es como el virus del sarampión en el mapa de la ciudad de Granada. Y ahora estamos en 2014 y, a partir de 2016, que sufre una explosión bastante exponencial. Bueno, esto, por ejemplo, es lo que os explicaba, ¿no? El mapa de los usuarios. Entonces, vemos que cada color es un usuario o usuaria de la plataforma que tiene ofertas en Airbnb. Y vemos, como ya os he explicado, que se centra en la zona del Albaicín. El Paseo de los Tristos está muy explotado. Y también, pues, la zona de San Matías y del Ralejo. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta ciudadana a este caso? Pues, barrios como el Albaicín, que sufren muchísimo de turistificación, se han organizado, los vecinos y vecinas del barrio se han organizado para hacer protestas, tipo manifestaciones y este tipo. También ahora, como vivo en el barrio de Ralejo, también se ha creado una asociación en la que, bueno, aparte de manifestar este hecho, también se está manifestando contra el tema del transporte, los coches privados, que el Ralejo sufre mucho de eso. La respuesta institucional en Granada, pues, a que yo sepa, a día de hoy, aún el ayuntamiento no se ha manifestado ante este hecho. No sabemos si va a perseguir a estas personas que están teniendo un tipo de hoteles ilegales o que están ganando muchísimo dinero sin rendir cuentas a nadie. Pero, en cambio, sí que otras ciudades como Palma de Mallorca, Valencia, Madrid, Barcelona han empezado a perseguir este tipo de turismo ilegal, yo diría. Y, bueno, por último, este es el blog, ¿vale?, donde podéis encontrar artículos, entre todos ellos este, que intentó, pues, mostrar a la gente cómo está afectando Airbnb en la ciudad de Granada. Y, por último, pues, mi usuario, mi cuenta de Twitter, pues, si queréis hacerte, o sea, si me queréis seguir o lo que sea. Y ya está, gracias. Acaba así la intervención de Ana Valdivia, científica de datos, que ha estudiado el fenómeno de la turistificación con datos en Granada. Son muy interesantes para entender, digamos, algunos de los puntos específicos que tiene el mercado turístico en Granada con respecto a otros lugares. Y yo creo que un poco, por alusiones también, ya que Ana ha preguntado directamente por cuál es la postura institucional desde el ayuntamiento y un poco por explicar también, pues, los cambios que ha habido en esa postura en los últimos años y los diferentes debates que han ido surgiendo, entiendo. Pues, tenemos a Estrella López, que es directora técnica de turismo del ayuntamiento de Granada, que le estoy viendo unos EFLA y unos datos que estoy deseando escuchar. Así que sí, pues, eso es. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias especialmente a la Universidad y a Medialat, a la BIM, porque sin ello no hubiéramos podido hacer esta jornada. Pues, les he dicho súper agradecida, porque ha sido una, no han hecho realidad, una cosa que teníamos hace mucho tiempo y que gracias a su colaboración hemos podido hacer. Y, bueno, en este tema de los alojamientos, bueno, antes de entrar con el tema de los alojamientos, que es bastante más dificultoso, quería dar las gracias también a todos los que estáis aquí y a todas las personas que hay participado en esta jornada. Nosotros del ayuntamiento tenemos muchísimo interés en conocer la opinión de todos los que participáis en la ciudad, en los vecinos, no solamente los que forman parte de agentes, no solamente los agentes turísticos, los que están en el sector, sino también de los vecinos que vivir. Porque cuando tenemos, nos planteamos hacer el plan de turismo, una de las cosas que nos preocupaba era integrarlo y ver qué pie quiere de la ciudad. Es decir, ¿qué quiere la ciudad de Granada? ¿Cómo quiere que hagamos el plan? Porque creemos que tenemos que ir de la mano, porque el turismo tiene que ir totalmente ligado a la ciudad. Entonces, en esta jornada, aunque nosotros ya teníamos una idea de que íbamos a contar con todos los vecinos, pero lo que sí nos ha quedado claro es que, en principio, tenemos que empezar por impulsar muchos valores que hay en los… Mucho patrimonio y mucha cultura e historia que hay en los barrios, porque esa cultura y ese patrimonio hace no solamente que podamos diversificar el turismo, sino también que enriquezca al turista que viene. Entonces, creemos que potenciando esos distintos lugares de la ciudad, hacemos que cuando venga el turista le podamos dar un trismo de experiencias que es lo que actualmente está buscando al ir a ver esos barrios y, de paso, quitamos un poco el flujo de visitantes de todos los mismos sitios. Es decir, que nos han parecido súper valiosas todas las aportaciones que nos habéis dado y las vamos a trabajar y vamos a intentar que la mayoría de ellas que podamos encajar las metamos en el plan y las que no podamos hacer un seguimiento y, de hecho, queremos hacer luego más delante de otras jornadas para que vayáis viendo las cosas que vamos avanzando y para que en todo momento del proceso podáis tener cabida todos los sectores que estáis interesados en que consigamos una ciudad accesible, una ciudad sostenible y, sobre todo, que vivamos a gusto los que vivimos todo el día aquí, no solamente el que viene a visitarnos. Bueno, habéis dicho esto, respecto a los alojamientos, bueno, creo que es un problema no solamente es de la Junta de Andalucía, de nosotros, y creo que en general a todos nos ha pillado de sorpresa el boom tan grande que ha sido el BNB, pero, vamos, la legislación como tal la tiene la Junta de Andalucía. Nosotros, como ayuntamiento, tenemos una licencia que realmente, esto es decir, la verdad, esta mañana me he enterado que era más cara que encontrar ciudades porque un señor que ha estado hoy en las jornadas, que para eso es una de las cosas que ha servido, lo ha comentado. Bueno, ahí está, sí, ese señor, sí. Entonces, realmente, es un tema político que yo tampoco, como directora técnica, tampoco sé exactamente la postura que tomará. Entiendo que será del equipo de gobierno que tendrá que tomar esa decisión, pero sí sé que es un problema que lo tenemos muy encima, también tenemos la Federación de Arquilería, que con ellos colaboraremos, entiendo, y que a ver la visión que tiene ahora Jesús desde la federación, pero es un problema que... Yo creo que la cosa está en conseguir un equilibrio, es decir, lo que hemos hablado también un poco antes en la mesa anterior, es que tengan que pagar los impuestos que tengan que pagar y que esté regulado, y no tiene por qué ser incompatible ni tiene por qué dejar de convivir, es otra forma más de venir a visitar la ciudad. Creo que hay que conseguir que haya una convivencia entre una cosa y otra, pero sobre todo que estén regulados y que tengan que pagar sus impuestos como los demás y que no sean ilegales, como estaba diciendo Ana, porque creo que eso es lo que nos perjudica a todos, tanto al sector como a nosotros, como ciudadanos, y por supuesto a los empresarios. Bueno, no sé Jesús, ¿tú qué opinas? Buenas tardes, soy Jesús Olvera, soy técnico de la Federación de Hostelidad y Turismo de Granada, represento al sector empresarial turístico en la ciudad y en la provincia. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que nos ha cursado el Ayuntamiento de Granada, Medialab y la Universidad de Granada, la UGR, como se la conoce. Está hablando ahora mismo Jesús Olvera, que es secretario general de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada. La asistencia de nuestro presidente Trinitario Beterez, que por cuestiones de agenda absolutamente inexcusables, finalmente no ha podido estar aquí. Y bueno, centrándonos un poco en el tema y partiendo del breve pero demoledor análisis que ha hecho Ana de la presencia de Airbnb y de los apartamentos que presenta, que comercializa o que difunde en su portal, pues bueno, solo nos cabe decir que desde el sector hotelero clásico, pues muy probablemente esto se acerque a situaciones casi de competencias leales. Y como tal, pues las autoridades competentes deberían tomar cartas en el asunto. Eso solo para entender. Yo creo que Estrella ha tocado un tema interesante, es decir, en ese sentido el margen de maniobra que puede tener el ayuntamiento con respecto a la legislación puede ser limitado. Y en cualquier caso esto plantea dos asuntos. Es decir, el primero de ellos es que este es un problema entiendo que difícil de solucionar, pero que es fácilmente diagnosticable en el sentido de que se puede saber quiénes son. No es muy difícil encontrar quiénes son estas personas. Es decir, si lo puede hacer un periodista en su horario de trabajo entiendo que el ayuntamiento tiene obviamente muchísima más capacidad técnica de saber quiénes son. Y si eso es así, es una pregunta abierta sobre todo a vosotros dos porque tenéis puestos más institucionales. ¿Qué manera hay de coordinar mejor la actuación? Porque yo entiendo que todo el mundo en este sentido persigue el mismo objetivo que es encontrar digamos una manera sostenible de funcionar. ¿De qué manera se puede coordinar mejor en vuestra opinión la relación diaria y el trabajo diario que se haga entre administraciones públicas de diferente nivel y los empresarios del sector para, digamos, tratar de actuar mejor en lo posible en ese sentido? Yo creo que todo esto entra por una regulación no por obligarle a que cumpla una serie de regulación. Lo que ha comentado este señor esta mañana yo creo que a lo mejor quizás empezaría porque la licencia que comentaba que no sé si en cogeró era la 20 euros no sé si me equivoco y aquí eran mil y algo, ¿no? Bueno, no recuerdo exactamente la cantidad. Exacto. Pues yo creo que quizás por parte de la administración quizás empezaría por ahí, ¿no? por ir arreglando ese tema y yo creo que la solución vamos, la solución más normal es que legalmente se le ha echado un mayor control sobre ello. Creo, vamos, no sé. Desde la federación coincidimos en que seguramente la normativa que entró en vigor el año pasado en mayo del año pasado y que regulaba lo que se vino a denominar viviendas con fines turísticos que no apartamentos turísticos que es una categoría reglada y que tiene un decreto desde hace varios años esa normativa seguramente sea demasiado laxa o demasiado relajada y por ejemplo quiero recordar que no y esto es algo que está relacionado con este tipo de portales porque Erwin es solo uno de los 50, 60 que más o menos tenemos que operan en Granada que tenemos controlados que tienen inmuebles en Granada no se controla que este tipo de portales solo puedan anunciar viviendas con fines turísticos que tengan número de registro del registro de turismo de la Junta Andalucía es decir no es un requisito que estas viviendas sean las únicas que se ofertan en este tipo de portales en este sentido imagino que sabréis que el Ayuntamiento de Barcelona tuvo ya tenido varios problemas ya con Airbnb y una de las cosas a las que pidió a la plataforma que finalmente ha exigido previa multa de 600.000 euros es que detectara y eliminase aquellas viviendas que no contaran con lo que allí se llama la HUT que es básicamente el mismo número que aquí da el RTA lo que me gustaría saber es con respecto a la visión del Ayuntamiento sobre todo si creen que ha llegado el momento de plantearse este tipo de situación o sea de respuesta ante la situación o todavía con respecto al diagnóstico que ustedes hacen en el consistorio la situación no está todavía como para tratar de plantearse este tipo de medidas me gustaría saber qué diagnóstico hace de la situación en términos generales en la actualidad no por supuesto es un problema que lo tenemos ya de hecho ya vamos tarde la sensación que tenemos en los Ayuntamientos que vamos tarde como nos pasa muchas cosas que hasta que no las tiene encima no reacciona entonces el tema que tenemos empieza por ahí nosotros vamos por lo menos la idea que tiene este tipo de gobierno es junto con la Federación de Celería y con todos los que están directamente implicados en este tema empezar por la regulación vamos por los pasos que haya que dar pero evidentemente ya y no una cosa que no se haya hablado ya de hecho no es la primera vez que lo hemos debatido ni primera vez que se ha hablado les han tenido muchos contactos con ellos en fin que estamos a ver cómo lo podemos ir arreglando arreglando me refiero legalmente porque claro un orientamiento más que podemos hacer es establecer dentro de las competencias que tengamos y regulándolo y luego con la Junta de Andalucía no sé si nosotros no tenemos a lo mejor el potencial como para meternos no sé meternos ya con la plataforma eso sería Jesús tú qué piensas sobre nosotros yo creo que que seguramente debería de existir en el presente o en el futuro un nivel de gran comunicación entre las diferentes administraciones para para evaluar mejor este impacto y quizá llevar a cabo si no las si no ya medidas iniciáticas al menos sí medidas correctoras que intenten paliar la actual situación ¿Qué es lo que es lo que la economía es lo que la economía es lo que es lo que para quedarse y poner puertas al mar es complicado y no es algo demasiado sencillo pero seguramente exige que entre todos los agentes tanto administraciones como agentes públicos privados instituciones etcétera le demos una vuelta adicional pues aprovechando eso que me parece además una gran idea me gustaría preguntaros a los tres si queréis vamos a empezar en el mismo orden que habéis intervenido como digamos todos pensamos sobre este asunto digamos en nuestro día a día me gustaría que si pudierais desgranarme algunas ideas realistas es decir concretas y realizables que creáis que se pudiera poner en marcha desde vuestros respectivos ámbitos para digamos paliar o tratar de entender mejor o de actuar mejor con respecto a este asunto bueno yo a nivel personal he dejado de cuando viajo hospedarme en Airbnb porque me he dado cuenta que destroza la ciudad en la que vivo por lo tanto yo no quiero destrozar las ciudades a las que voy a visitar hablando del tema de la economía colaborativa tenemos que hacer llegar a la gente a la sociedad que no es tan colaborativa como creemos porque al fin y al cabo están haciendo bueno sí es colaborativa porque ponen en comunicación a dos personas una oferta y una demanda pero el intermediario es el que realmente se está enriqueciendo y haciendo un lobby bastante fuerte ¿no? entonces pues yo creo que a nivel yo como no soy de ninguna institución sino que soy una ciudadana de a pie intentar concienciarnos sobre el tema de utilizar las economías colaborativas que no son tan colaborativas como creemos bueno yo creo que lo único que nos queda a nosotros es trabajar con la Junta de Andalucía para regularlo y para y con la policía para poder tener más controlado esto este tipo de habitaciones de apartamentos no de viviendas turísticas yo seguramente y vuelvo a insistir en primera instancia le daría una vuelta a la normativa autonómica que reguna las viviendas con fines turísticos para intentar un poco mejor definir cuáles son cómo pueden regularse y de qué manera pueden competir en igualdad de condiciones con hoteles hostales pensiones apartamentos turísticos etcétera bueno pues yo creo que viendo la hora y que nos hemos ido muy tarde yo creo que igual dime yo iba a decir que igual algún momento para que empezáramos con las preguntas que yo creo que también será muy interesante lo que el tema de la economía colaborativa efectivamente yo creo que esconden muchos fenómenos distintos o sea no es igual couchsurfing por ejemplo donde no hay una transacción económica que lo que pueda ser bla bla car o lo que es airbnb entonces yo creo que las instituciones y esto es una cosa que probablemente trasciende digamos el dominio local si queríamos que ir a algún pacto de estado como quisieran es decir vamos a regular esto porque está produciendo realmente un maremoto en muchísimos sectores económicos aquí yo lo que creo que ocurre también es un problema regulatorio claramente por ejemplo el tema del taxi que se está viendo estos días con el tema del taxi yo creo que realmente el que de la cuestión es el tema de las licencias y el coste que tienen unas licencias es el coste que tienen otras y también de la capacidad que tiene un sector que acaba de entrar de ofrecer unos servicios vamos a decir actualizados a otros tiempos porque la cuestión tecnológica las propias plataformas de taxi ya la han desarrollado ya puedes pedir taxi con unos servicios que te permite básicamente hacer lo mismo que Uber entonces yo creo que lo que tenemos es que asumir que las empresas de economía colaborativa son nuevos actores multinacionales como pueden ser Facebook o pueden ser otras que funcionan a nivel de datos de perfiles de personas que están funcionando a nivel de gestionar activos que no son suyos y bueno yo creo que ese es digamos el kit de la cuestión y ya está esto no sé si hay si queréis añadir algo vosotros bueno quería preguntar una cosa si conseguimos que todo sea esté regulado y sea legal hasta donde o sea si todo el albecil un apartamento turístico legal eso también sigue siendo un problema ¿no? bueno esperemos que no sea no nosotros vamos a apostar desde vamos en el área de turismo lo que vamos a apostar con el plan de turismo es que en el albecil siga habiendo los vecinos del albecil y que eso sí puede haber más pero que sean vecinos vamos a apostar por los barrios como barrios lo que había hablado ante la delegada no consiste que sean barrios temáticos consiste que sean barrios con gente que vivan para nosotros es la prioridad la realidad también es que son apartamentos que están ahí que existen que habrá que regularlos pero bueno ya intentaremos también por otra parte fomentar y cuidar para que la gente pueda seguir viviendo los barrios que no todos se conviertan en eso ni que tampoco tengan el poder suficiente es un equilibrio difícil pero tendrán que convivir habrá gente que tendrá que sus apartamentos pero no hay que evitar que eso haga que la gente del barrio se desplace para que busque un equilibrio entre lo que es por parte del ayuntamiento para que eso no ocurra pero eso tendría que ser una medida prácticamente impuesta hay ayuntamientos que han propuesto que han lanzado una limitación de plazas sobre todo durante pocas al año es decir en Palma de Mallorca por ejemplo llega un momento en que una vez que tengas esta oferta todo lo que entra por detrás está prohibido herramientas hay y barrios no turísticos muy cercanos del centro deshabitados también hay también o sea que sí será un trabajo de ir intentando que se vayan y no para un sitio o para otro al menos que no afecte de tal manera a los barrios más turísticos para que la gente pueda seguir viviendo allí ¿y el ayuntamiento se ha planteado por ejemplo la limitación de plazas en este sentido? todavía no se ha planteado nada de eso más preguntas por favor Buenas tardes a riesgo de repetirme con algunas cosas que dije esta mañana en la exposición de los laboratorios quería aclarar primero un malentendido que creo que he creado involuntariamente que es que no todas las viviendas las VFT requieren todo este trámite que he dicho yo que es muy caro en Granada es decir el decreto que la regula pide es la única intervención municipal y la única capacidad que ahora mismo tiene el ayuntamiento para entrar en ese tema es un documento que diga que la vivienda está habitable entonces claro cada ayuntamiento lo entiende a su manera si la vivienda es relativamente reciente digamos que tenga 15 años o 20 años cuenta normalmente con una licencia de ocupación y ese documento basta es decir que basta con sacarlo del cajón y adjuntarlo a la documentación para turismo el problema es cuando la vivienda o que son más antiguas o que por la circunstancia que sea porque uno es el tercer comprador de ese piso pues no sabe dónde está o no la tiene hombre la podría pedir al ayuntamiento si la encuentra pero entonces ese es el problema quería aclarar eso que hay muchas viviendas que no que simplemente tú prendes el papel y ya está el trámite ante la Junta Andalucía es muy simple es digamos es casi agraviosamente simple con respecto a los demás hoteleros incluso la propia reglamentación mientras los establecimientos convencionales pues bueno es que el baño tiene que tener tres metros para cuatro estrellas tres cincuenta para no sé cuánto tiene que tener una ducha aparte de la bañera para los cinco estrellas no sé qué tal y cual pues resulta que el otro le dice no démosle un papel de que aquello es habitable y ya está y tengo usted ahí unos planillos de la ciudad y tengo usted un libro de reclamaciones y poco más y aire acondicionado les pide yo creo y esta mañana lo hemos dicho más o menos un poco deslavazado quizás entre mi compañero y yo que esta bolsa que aquí en Granada se registra de viviendas de VFT que son ilegales porque hay otras que son ilegales que es que parece por lo que Ana ha dicho parece parecía como si todas las viviendas de las VFT que existieran fueran ilegales no es cierto las ilegales dentro de lo que se despide de la legalidad que se le exige es decir que si te exigen poco las cumple y eres perfectamente legal hombre las ilegales lo que hay que hacer es perseguirlas ahora mismo el ayuntamiento no puede hacer nada la capacidad la tiene la inspección de la Junta de Andalucía de la Consejería de Turismo que es tan fácil como lo que habéis dicho te pones entras en el portal y dices calle San Juan de los Reyes número 90 está la tenemos sí otro venga y ya está es una labor tediosa pero fácil y hombre y si luego después se facilita la legalización con esto que yo he dicho pues aflorarán muchas más probablemente y luego y las que no afloren pues leña y ya está ¿no? y luego después el ayuntamiento lo que ha preguntado aquí este señor de qué pasa cuando se extiende ya como una mancha de aceite como un sarampión enorme que invade todo el organismo el ayuntamiento lo que sí puede hacer ya es regular de alguna manera ese uso a lo mejor no como uso hotelero que eso implica actividad licencia de actividad y tal y cual sino como un uso concreto si eso tú cuando haces planamiento te puedes inventar los usos dentro de los usos globales ¿no? entonces y regularlo regular su extensión y limitar su extensión en un barrio o en una manzana como ahora mismo ya está para el uso hotelero en el plan Albaicí que no puede haber más del 40% de la supervivencia total de una manzana que se dedique a un uso distinto del residencial pues hacer una limitación de ese tipo en cuanto a la supervivencia y tal y el que quiera después llegar que llegue tarde pues mira pues chicos pues estás perdido te tienes que ir a otro lado eso es lo que quería decir gracias bueno y yo quería decir por completar lo que ha dicho Pepe Vigorra y en contestación a tu pregunta en el laboratorio 8 se planteó como propuesta elaborar un estatuto del residente de barrio turístico en este caso pues el Albaicín y una de las propuestas que se ha planteado es modificar esos usos que ha dicho que ha dicho Pepe que ahora mismo el 40% de uso turístico lo que se va a proponer es modificarlo entonces pues es una de las medidas que se pretende tomar desde el ayuntamiento modificarlo ¿en qué dirección? por supuesto beneficiando al vecino y al residente ¿vale? gracias no lo sabía no sé si hay alguien quiere decir algo hola hola buenas a ver hablando del tema del boom del Airbnb también se da bueno se da el hecho que estábamos comentando de que eso ha creado una bajada en la oferta de pisos de alquiler por ejemplo en el tema de la gentrificación y tal y una subida brutal de los precios cuando se habla de hacer una clasificación de uso urbano no en temas porcentuales de no más de un tanto por ciento de manzana por ejemplo destinada a tal uso quizás el problema en sí es que el uso turístico entendió como Airbnb no debería haber apartamentos o viviendas o por lo menos así lo entendemos nosotros que estuvieran continuamente en oferta en el sentido no tal vez no sé cómo se lo plantearán desde las administraciones pero a lo mejor el problema está en que desde un un propietario no debería poder tener todo el tiempo su vivienda en oferta si eso también se ha hecho en Holanda por ejemplo está limitada a 120 días por año en varios sitios también se ha propuesto y se está haciendo eso no puedes tener no puedes tener una oferta durante más de X días al año eso ya existe y esto se plantea para Granada en algún sentido pues no lo sabes me gustaría saberlo también o sea porque como estamos diciendo de medidas tal habría que verlo quizás esto es una buena solución yo esta mañana estaba mirando por el tema del precio del alquiler que yo creo que es otra de las variables muy importantes también que merece la pena tener en cuenta esta mañana estaba echando un vistazo en portales y desde el tercer trimestre de 2015 hasta el cierre del tercer trimestre de este año de 100 años el incremento medio que yo he visto entre diferentes portales entra entre el 17 y el 23% en el precio del metro cuadrado de alquiler en la capital estamos hablando de prácticamente el triple de la media de la provincia que está en un 7 7,1 7,2 eso creo yo una primera señal indicativa de que se pueden estar produciendo dinámicas que en medio plazo pueden ser muy peligrosas y dañinas en mi opinión personal vamos eso sí que es verdad que es mi opinión pero sí puede que puede generar un mercado digamos en el que hay problemas para el acceso al alquiler que ya durante mucho tiempo se había considerado como la opción secundaria con respecto a poder acceder a la compra de la vivienda por así decir aunque eso ha cambiado en los últimos años me gustaría saber si esto es una cosa que habéis estudiado en vez de vuestros respectivos ámbitos y qué diagnóstico y qué valoración hacéis sobre la cinta no hay un problema realmente y nosotros lo único que estamos como lo hemos visto los datos igual que lo veis vosotros también lo vemos nosotros y nosotros todo entra porque nosotros como ayuntamiento no hemos planteado nada especialmente contra eso simplemente lo que estamos es intentando cambiar pues vamos más por el tema de ir acotando en cuanto a líneas de intervención como hemos hablado antes incluso de guía o de uso que de que entiendo que indirectamente van a incidir en eso en que si tú ya consigues poner más límites a la vez que pongas más límites a que pueda haber menos apartamento o que esté más controlado a la larga hará que ya vayamos cuando los alquileres dicen directamente sí pero directamente no 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 lo que comentas es es un claro efecto de de lo que estamos exponiendo aquí no sé exactamente si si tiene a corto plazo algo que que se pueda corregir particularmente en una ciudad donde buena parte de de las personas que que hacen alquileres son estudiantes y que vienen precisamente son jóvenes con muchos de ellos con pocos ingresos y que vienen a cuidar la universidad de Banal ¿Alguien? Yo he visto alguna mano más Ah, ahí hay Hola Bueno yo quería intentar hacer bueno pues una aportación que considero que pudiera ser de interés a nivel de esta regulación o estas medidas que parece que todo el mundo está de acuerdo en que se tome con el con el impacto que está causando estas plataformas de piso y es que por ejemplo lo que comentaba Ferdau de esa propuesta que hay de estatutos de estatutos del residente ¿no? respecto en concreto al barrio del Albaicín pues que se podría tener en cuenta también esos bienes catalogados que el parque edificado catalogado del Albaicín es bastante intenso esos propietarios que tienen esas edificaciones y que son muy difíciles de mantener que normalmente muchas las vemos morir porque los propietarios no económicamente no son capaces de mantenerlas pues a lo mejor buscando el lado positivo en esos estatutos o en esa regulación que se haga que esas edificaciones sí tengan unos beneplácitos un sitio preferente para que en esas plataformas sí que puedan ser de ayuda económica para luego ese mantenimiento de esas edificaciones hablo exclusivamente evidentemente de los edificios de interés y catalogados es como bueno esta aportación la hago dentro de que creo que hay que totalmente frenar lo que está pasando pero sí también sacar una parte de beneficio y de interés para mantener a esas familias que son las propietarias actuales y que no sean expulsadas y que también se mantenga el patrimonio a ver me voy a salir un poco voy a coger con el tema del abuso y estamos hablando mucho del abuso también sobre la ciudad en este caso de los alojamientos aprovechando esto estoy aprovechando que estáis aquí aprovechando que hay gente del ayuntamiento aquí a mí me gustaría sacar un tema relucir y es el abuso de las procesiones en la ciudad de Granada que aunque es una parte bueno pues una parte del turismo realmente también hacen muy difícil a veces la vida dentro de los barrios históricos o sea yo en el caso del realejo que es como la madre del cordero dentro de las procesiones pues lo sufrimos bastante a menudo y yo creo que todos recordamos ese despertar tan maravilloso a las seis de la mañana porque a la hermandad de las angustias se le ocurrió despertarnos con cohetes ya que salía la virgen en procesión entonces sé que me he salido del tema pero bueno es que antes de cerrar la mesa quería que saliera un poco esto porque creo que debe de entrar en debate se ha montado una plataforma contra los abusos de las procesiones y creo que es un tema que también podría salir ya que no ha salido en estos días pero sí entra dentro de la convivencia de la ciudad ahora hay que tomar algunas medidas para que se pueda compaginar las dos cosas ya es que aquí hay mucha tradición y es verdad que es un producto no solo turístico es que es histórico y es tradicional no tiene nada que ver vamos el histórico yo creo que el turismo viene después primero la tradición porque la gente de aquí es la que le gusta realmente la semana santa la vive a tope pero bueno que es verdad que no está reñido con que se pueda regular sí es verdad que hay muchas de celebración de no sé cuánto sí bueno habrá que buscar el equilibrio entre una cosa y otra ahora que a ver con la federación de cofradías para llegar a un equilibrio con ellos creo que había alguien más quedamos la última quedan dos bueno pues ven a todos a ver si pueden ser breves tres que tenemos que tomar un café que si vamos vayas sin café yo por vosotros venga rapidito venga buenas tardes dale la enhorabuena a Ana que ha hecho una labor estupenda porque esto nuestro grupo de trabajo lo hemos dicho que esto es un problema porque nosotros que vivimos en los barrios la verdad estamos viendo como los hijos de los vecinos se tienen que ir a la extradio porque se están vendiendo las casas a los extranjeros y los extranjeros las están poniendo como casas rurales bien declaradas o bien no declaradas lo que están haciendo mucho daño en los barrios y otra pregunta que yo tenía es que por mi información tú sabes estrella que no movemos se están vendiendo bloques enteros de casco histórico del centro de Granada a extranjeros que van a poner apartamentos turísticos esa información que nosotros que somos personas de bien que no estamos en el ayuntamiento vosotros como en el ayuntamiento vosotros vosotros habéis dado cuenta de esas compras de esos permisos que van a dar esa es mi primera pregunta y la segunda pregunta es para el técnico de la federación porque yo sé que Granada ha apostado por tener unos hoteles unas pensiones y los precios son están bien yo creo que estas plataformas que se están poniendo y actuando en Granada le están haciendo daño a los hoteles bastante daño ¿qué es lo que pasa cuando hacen daño a los hoteles? porque como habéis dicho vosotros hay intermediarios que se llevan dinero una persona en los hoteles hay mucha gente trabajando son puestos de trabajo y eso nadie lo está contemplando entonces a mí me gustaría que realmente como han actuado Barcelona que han actuado otras provincias de Mallorca etcétera han actuado rápidamente no nos dormamos los laureles que yo pienso que muchas veces cuando empezamos a trabajar nos está pasando dos o tres cuatro años y nos está costando puestos de trabajo nos está costando hoteles nos está costando esa imagen que hemos querido dar de Granada de tener los mejores hoteles de tener los mejores ¿cuánto diría? se me ha ido un poquito pero en fin dar los mejores servicios exactamente para turistas que vienen y a mí me gustaría que no nos echaran de nuestros barrios y que los hoteles no murieran en Granada ya está en lo que a mí y a la Federación se refiere más que una pregunta es una opinión que yo respeto y comparto al 100% simplificando mucho la cuestión es a más viviendas con fines turísticos menor precio medio de la habitación en los hoteles a menos precio medio menor rentabilidad lo cual significa a destrucción de empleo tan sencillo como es yo quería también en relación a lo que decías bueno no sé si sabéis cómo empezó Airbnb pero Airbnb empezó con bueno dos chicos jóvenes en California tenían una viviendo en una casa y necesitaban un poquillo de dinero porque no llegaban a fin de mes y dijeron oye pues nuestra ciudad viene en muchos congresos ¿por qué no? cogemos parte de nuestro comedor ponemos un colchón inflable les damos el saludo por la mañana y que nos den pues 20 dólares por eso se llama Air o sea a ver cómo era Air Bed and Breakfast exactamente Air Bed and Breakfast ¿no? o sea Air Bed es colchón y breakfast es desayuno pero claro todo eso o sea ha evolucionado a lo que tenemos hoy día que es como un un lucro no es una persona son varias personas pero que el dinero no se queda aquí no se queda como aquí en los hoteles con la gente que le da trabajo y tal porque se va a Irlanda porque Air Bed and Me por ejemplo cuando llega a fin de año dice España pues he ganado o sea he tenido unos beneficios de X pero en verdad he tenido muchos más beneficios que se van a Irlanda o sea los impuestos aquí son mínimos Hola buenas tardes vamos a ver por un lado naturalmente me gustaría enmarcar lo que voy a decir y lo que en realidad se ha ido aportando en una pregunta general que es la de qué modelo de ciudad queremos evidentemente en relación con esto no todos los actores tienen la misma capacidad de influencia y por supuesto es un tema general aquí estamos abordando un sector lo de una parte de la problemática turismo y ciudad y evidentemente dada la situación en la que estamos lo deseable naturalmente es que se amplíe la base de los que deciden pueden participar en relación con las decisiones relevantes en este sector en esta problemática de configurar la ciudad en relación con lo del turismo y la ciudad que a lo largo de la jornada evidentemente hay actores diversos me gustaría que no se centrara de hecho digo por la primera intervención lo de los apartamentos turísticos las viviendas con fines turísticos porque hay otros actores el tema de bares quiero decir en cuanto a generar deterioro en las condiciones de vida de los vecinos bares por tanto vinculados al tema de ocio de un modo desproporcionado etcétera los mismos hoteles o sea depende de cómo se regule este ámbito pues naturalmente podemos convertir la ciudad o ciertas zonas en parques temáticos o no y como este proceso afortunadamente en otros digo en otros lugares en otras ciudades van por delante digo afortunadamente para Granada desafortunadamente para ello quizá podemos aprender de la experiencia de qué medidas se están tomando y por tanto es evidente que urge y en este caso yo creo que la administración es competente en este caso ayuntamiento pero probablemente también la Junta de Andalucía no lo sé yo esta mañana he planteado porque no lo sé qué competencia realmente tiene el ayuntamiento para poder abordar regular esto me imagino que si en otros ayuntamientos en otras ciudades los ayuntamientos están regulando Barcelona Madrid en otros países estas cuestiones pues probablemente habría que preguntar a ver qué capacidad real tiene el ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía para regular esto es decir medidas como las que se han comentado en ciertas zonas limitar el número de apartamentos el número de hoteles el número de bares etcétera y ya está o sea que eso por un lado habría otras cuestiones porque ahí se ha comentado lo de las viviendas con fines turísticos por ejemplo en plataformas que están dadas de alta y que están a lo mejor dadas de alta en el registro de la Junta de Andalucía es decir que hay diferencia entre uno y otro y lo de los pagos de impuestos yo creo que es un tema de Hacienda que evidentemente puede disponer de esos datos como para que esos actores pues cumplan con sus compromisos y sus obligaciones que supongo que no todos no cumplirán sino que eso no hay por qué presuponer que la gente que se dedica a ese sector no esté cumpliendo con sus obligaciones en Hacienda y finalmente y disculpa que me esté extendiendo la propuesta es que espacios como este habría que darle continuidad es decir yo pediría que la administración en este caso el ayuntamiento pues que intente mimar estabilizar darle continuidad a encuentros de este tipo que permitan una participación amplia de los diferentes actores implicados que somos todos en realidad gracias bueno la competencia la tiene la Junta de Andalucía toda la competencia en materia de regular de apartamentos todo esto lo tiene la Junta de Andalucía nosotros no sé si podemos tomar algún tipo porque también depende de la transferencia que haya de competencia ahora mismo es la Junta la que tiene toda la legislación en esta materia lo que no sé si ya a título de ayuntamiento podemos tomar alguna más concreta pero lo que es la regulación es de la Junta de Andalucía y bueno que eso no quita que ahora hablemos con ellos pero que no es una cosa directamente nuestra y respecto a la jornada nuestra intención es que sí que no te digo que vayas todos los meses pero que de aquí a que pongamos el plan en marcha luego queremos hacer otra y en fin nuestra idea es ir colaborando mientras Esteban y su equipo y misma y Elena y Javi todos quieran pues nosotros estamos encantados de hacerlo de hecho aquí está la muestra por eso lo hemos hecho porque creemos que es muy importante lo que opinéis todos Pues yo creo que como ya llevamos aquí más de 50 minutos a mí me gustaría sobre todo agradecer todas las intervenciones que habéis hecho han sido magníficas a mí me han resultado muy enriquecedoras por lo menos y también me gustaría agradecer a la Universidad de Granada y al Media Lab la labor que hacen organizando debates como este porque es muy importante yo creo que este es uno de los puntales sobre lo que se tiene que apoyar el futuro de esta ciudad en los próximos 20 años y es muy importante que lo hablemos entre todos yo no sé si algunos de vosotros queréis comentar algo antes de que nos vayamos si tenéis algo concreto que decir y si no pues me gustaría daros las gracias a todos por haber venido y por vuestra aportación y pedir un aplauso para el mes muchas gracias aplausos aplausos un aplausos un aplausos un aplausos un aplausos